En el estado de Puebla, la Unión de Mariachis del Jardín de Santa Inés, celebró una misa en la Iglesia de la Concordia con el fin de dar gracias a Santa Cecilia, patrona de los músicos, por los favores recibidos y la oportunidad que tienen de trabajar en lo que les gusta y llevar su arte a los demás. Muchas familias son las que viven de la música de mariachi, en donde la tradición sigue y el don de vivir de la música y el folclor que tiene México. Los mariachis son considerados artesanos de la música, que han trascendido a través de las fronteras, en donde algunos han logrado viajar a Europa. A pesar de la variedad de géneros musicales que hay en la actualidad, los jóvenes se siguen interesando en esta música, al mismo tiempo de resaltar que el mariachi y sus interpretaciones nunca pasan de moda, en donde siempre hay temas nuevos que mostrar al público. Al finalizar la misa, interpretaron el guapango de Moncayo para el público asistente, que disfrutaron de la letra y música. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.